La esperanza es el ángel de salvación para todos los cristianos. Es a lo que nos agarramos cuando las cosas se duerten o se ponen por arriba. Sin esperanza, la vida no sería vida. Por eso ahora llega la esperanza. Esta es la primera de las manchas propias de este año. Está compuesta por Salvador Guerra Morales, músico malagueño al que tenemos especial cariño por su invitación para con esta apuntación. En este caso, esta mancha está dedicada a doña Consolación Rodríguez, madre de uno de nuestros componentes. Nono se ha hecho con su actitud, imprescindible para todos. Es especial, es amigo de todos, presente siempre y siempre para todos. Nono, que hoy no te quepa la menor duda. Que tu madre nos escucha a pocos del cielo. Estás disfrutando de ver cómo tocas con el alma. Como esa que siempre pones para todos. A su imagen de otro. A esta señora de Rafael Esperanza. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!